Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy os voy a dejar una partida en el mapa de Oregón donde nos encontramos, bueno, en esta partida y en toda esta mañana que he estado grabando junto a Caramelo Nos hemos estado encontrando pues a gente que literalmente solo paraba, no paraba de intoxiquear, literalmente que he estado todo el rato matando a gente de su equipo, insultando por el chat, una maldita locura Pero bueno, sinceramente no me voy a entretener más, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece a muerte, ya sabéis que activad la campanita para que os notifique YouTube de todos los videos que voy subiendo Aunque bueno, últimamente YouTube con mi canal personalmente está un poquito revoltoso, pero bueno, ya sabéis, un like, una suscripción, no me entretengo más Disfrutar de la partida que sinceramente está bastante tocha las cosas como son, así que nada, un placer como siempre y nos vemos en el próximo video, adiós ¿Qué pasa? Pablus, Pabluski Eh, ahí vamos, el Vigilarro iba a crear, ha disparado, ¿no? Bueno, haciendo spam pick, puede ser, no No lo sé, bueno, ahora está mi perro aquí que dice que sigo saliendo Vale, ya está, Frodo, muchas gracias, está muerto, mucho gracias Que sigue, ya está muerto, Frodo, está muerto, ha muerto ya, no me preocupes Vale, como veis gente, estamos aquí con Cali Y a ver si me va a hacer algo interesante, porque va a eterna Y pasa al perro, eh Claro, dice, voy, que han matado uno, no pasa nada He's low, push, nice Yeah, ahí cojo Hay uno en ático Pero como, eh Pero como, eh Muerto Muerto, ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Muerto, bueno Cojo blanca Dale Dale Eh, si puedes sacar cámara, Pablo Eh, no Eh, sí, tienes aquí uno en ventana doble Ya, pero se complica, quiero matarlo ¡Hostia! En brecha Hostia Tú y yo, Pablo Estamos dos en Jure, eh Vale, se ha metido Hoy va Uy, menos mal, que es malísimo el tío Me cago en la hostia Hermano, que yo no utilizo esto Me lo ha puesto aleatorio, tío Yo que sé Mira, mira Es de milagro, tío Me cago en la hostia Joder ¿Cómo ha dejado los dos en Jure? Porque me he confiado con el Giri, tío La he pao Claro, si yo iba a apoyarte a ti Y de repente me empiezo a disparar, tío Digo, ¿qué hacen en nuestro cubriendo? ¿Sabes? ¿Cómo se le ha pasado al nuestro Corriendo un lado para otro Ni ha disparado Y luego coge unos que te es en Jure? Sí, sí, sí La verdad es que la vida es La vida es un tomate La vida es como una caja de bombones, tío No sabes cuando te vas a tocar uno con diarrea Sí, sí, sí Vale, me pillo a Cali No sé muy bien por qué Pero pues Esa va a ir ir al suelo, ¿eh? Sí, sí, sí Luego creo que me ha dicho Monkey O algo así uno Digo, pues Yo creo que lo ha dicho más por la A, ¿eh? Realmente No lo sé ¿Sí? Pero vamos Nosotros nos hemos comido a uno Madre mía Parecía eso Que hemos visto un billete de 500, ¿eh? ¡Opción euro! A ponerle Totalmente Totalmente Joder Con todo el pecho La gasta Eh, tío En verdad, José Está convirtiendo En un puto Joso en la lista En verdad Sí, sí Es exagerado, tío El realismo ya donde está Ubisoft El realismo que quería ser Tu juego ¿Dónde está? Joder La verdad Cuando venga La tailandesa O la vietnamita Buah, madre mía Que te mete un puño Te quita los dientes En verdad No me acordaba El puño Homocónico Hostia Buah, eso va a estar Muy guapo, tío Joder Bueno, eso pasaba con el Oryx Y había que me hizo ahora el Oryx Ya, ya, ya Pero sí Es como siempre Joder Toma Hasta luego Ahí está Mira, el vídeo A tope Toma Perfecto Gigi Bueno, pues nada Tío Pues sí El juego que a ver Más realista Y menos tóxico Venga Esa finca, vale Es verdad No Otra mía Otra mía Otra mía Eso es Yo despacito Con la abuela Con el sniper ese Que pesa 300 kilos Aplatar Va a ir blanca Me lo va a ir blanca 100% 100% Mira, creo que está subiendo ya Ah, pues no Sí, a ver No, tranquilo Está el enático Coge tu blanca Coge tu blanca Que está mirando ya el eso Quiere que pegue en la boca Pa lo toma Bueno, bueno, bueno Muy bien Bueno, pues está perfecto Vale, le diría que está ahí ¿San guay? Eh ¡Oh! ¡No! ¡No! A la chapa, hermano A la primera chapa Tuya Tremendos Paco Se ha asustado A mí también me pasa eso Con la gala Tal cual Digo ¡Ay, que me viene! Le ha visto El dedo El dedo El dedo ¿Sabes? Y me ha asustado Sí, sí, sí O sea Te he visto pasar miedo por delante La verdad Claro, porque el arma Tú No creo que sea tan puta mierda A Hit No Que le des tu alarma Y lo mates No, no No, no, no Me ha asustado Y he disparado Y me viene para acá Bueno, me ha asustado Pasa que le fallo Y ya está Sí, sí Le ha visto el brazo Lo ha querido matar Rápido Y para el pozo ¿Pero sabes por qué? ¿Puede ser el motivo? ¿Por qué? Cuéntame, a ver la excusa Las sensibilidades Ah, claro Las sensibilidades Ahora solo las sensibilidades Claro Es cierto, es cierto Es mi excusa, ¿vale? En este caso Elijo la excusa De la sensibilidad, ¿vale? No Si no es una cosa es otra Tío Que llevo no sé cuántos días No le he dado Pues fallo Porque fallo Elijo la excusa Esto es como el juego del uno ¿Sabes? Elijo en este caso La carta Escusa Sensibilidades ¿Vale? En este caso Pasa el turno ¿Has jugado alguna vez al uno, Pablo? Yo sí, claro Con mi familia muchas veces Me parece la polla el juego Sí, estamos guapos El que sí me gusta también Un juego de estos de mesa Es el Monopoly, bro Llevaba mil años Como seis años Sin tocar Sin exagerar, ¿eh? Y el otro día Estamos en el campo Y mi primo me dice De jugar Escúchame Vicia eso Vamos Como si fuese Yo las veces que he jugado, Pablo Todas las veces he ganado Las veces que he jugado He ganado Empresario de carabelo Sí, sí Modo empresario A tope Sí, sí Joder ¿Sabes que en el nuevo Ahora es que he visto La mira de la Cali ¿Sabes que en el nuevo Esto han puesto Para que la Cali Tenga un puntito en el medio? Ya, ya Sí, sí En verdad Eso la polla Un poco más de precisión Nunca está mal Este paso es español, ¿no? No, no, no Para que igual es alemán Es ruso Vale, ah Que no están aquí abajo Ah, ¿no? No Se tiran mil horas Para recargar esto, ¿no? Vale, pues voy a hacer Ventana doble Voy, voy Están en Master Vale, vale Voy por allá Me voy a tirar una piña, bro Y me lo voy a cargar Atentos Bueno, a ver si habéis llegado Cuando yo Bueno, nada Llegaré Este pago es que es sus Este pago Es que es su cristo En persona Sí, sí, no Lo has crecido, bueno Mira, mira, mira Eh Te hago la La 13-14 Mira, mira Eh Tengo uno ático Uno ático Vale Uno ático Ah, vale Y otro en blanca Son guay Buena Buena Chavalería Estos chavales Hablan más Que Que Enranquete Tipo Sí, sí, no No Es exagerado Tío Enranquete Estás en Platino Oro en Diamante Y no habla Ni Dios Y aquí Estás en una puta Enranquete Buena Yo me he intento comportar ¿Vale? Porque eso lo he dicho Muchas veces Digo, vamos a ver Digo, es que siento Que, bueno Para la gente Que lo está viendo Porque la gente En directo Mete un suscriptor Y tal Y es en plan Madre mía Que ahora menos Dile que se calle ¿Sabes? A mí Yo por eso Muchas veces Pero otra vez No lo invito Pero no voy a decirle Nada Ni voy a dejarlo En plan Vale Ni nada ¿Sabes? Claro Pero hay algunos Que si piensan Que están ellos En directo ¿Sabes? Sí, sí, sí What the fuck Es impresionante Porque a lo mejor Ellos tienen un canal De esto De Twitch O lo que sea Y cuando están en directo Están callados Pero viene al tuyo Literal, eh Sí, sí, sí ¿Qué ha pasado? Hostia, has visto Has visto La escopeta de Alibi De maestro Que le han puesto A 2.0 En el normal En el TTS A la escopeta Bro Yo me pensaba Que se lo habían puesto A la Alda De maestro A la metradora Pues se lo han puesto A la escopeta De Alibi Maestro Tío Una puta mil A 2.0 ¿Sabes? ¿Qué pinta eso ahí, tío? Nada, encima Es como si fuera Un... Yo le hice vídeo Escúchame Le hice vídeo Ya, claro Tenía la miniatura lista Porque me pensaba Que era El buff a maestro Tío Una 2.0 A la metralladora De maestro Eso flipas, hermano Eso es la hostia ¿Sabes? Pero no, tío Me pone 2.0 A la escopeta Deme tú Que pinta eso ahí Darte a vídeo Pero no Ahí necesita De jugando A la TTS ¿Sabes? Vale, gente He dicho que voy a jugar agresivo Así que venga Agresivo que voy a jugar Aunque no mate Vale, no pasa nada Bien 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 Bien, amigo Bien, amigo No sé No sé Que he hecho Uno rapaleado O así Cosa mía ¿Es así? Island of War Vale Vale Dime que no lo habéis cargada, tío No Aguanta Aguanta Interrogación Llegaré mil años Y hacer eso Bueno Buena Por nada Uno, uno, uno Madre mía Allá 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 El posto, eh LoL Mate en Suu Suu es mierda, ¿no? Supongo Sí Que 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 Nos vemos Amigos Adiós Venga 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 Vale Júi Júi